Alejandro García, padre del menor que fue mutilado en uno de sus dedos a causa de una negligencia médica en el Instituto Mexicano del Seguro Social, solicitará atención psicológica para su hijo, indemnización, rehabilitación y, principalmente, el injerto de una prótesis. Este es uno de los dos casos de negligencia médica reportada este 2012 en el hospital. El otro corresponde a una mujer que falleció por muerte materna. Conoce la investigación hoy en Imagen Poblana.